Listo, al fin decís el nudo. Ahora debemos abrir la puerta. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Tío, ¿estás bien? ¿Qué pasa? Estoy bien, de verdad. Déjame revisarte. No te preocupes. No, Yaman, déjame ver eso. ¿Qué está pasando ahí afuera? Nada, campeón, no pasa nada. Tu tía y yo estamos buscando una salida. Está bien. ¿Qué te hizo ese monstruo, Yaman? Esto es grave. No pasa nada. Tienes que ser fuerte. Tranquilízate. ¿Está bien? Si me lo prometes. Debo detener el sangrado. Ven acá. Ven acá. Resiste. Tío, ¿no estás bien? ¿Por qué no dijiste la verdad? ¿Cuándo me vas a sacar de aquí? Hay días en los que sufrirás accidentes, Yusuf. Pero si eso te pasa, tienes que seguir adelante. Escucha, crecen los superhéroes, ¿verdad? Yo también, Yusuf. ¿Tienes idea de quién es uno? ¡Eres tú! Yo no, cariño. Me referí a ti. ¿A mí? Pero no tengo poderes. Soy un niño normal. Eso no es cierto. Tú tienes una fuerza increíble que mucha gente quisiera poseer. No hay nada que no puedas lograr. Lo sé, Yusuf. Pero no sé qué debo hacer. Tienes que orar por nosotros. Desearnos todo lo bueno que te dicte tu corazón. Porque cuando son buenas tus intenciones, no pasan cosas malas. ¿Qué? ¿De verdad? Por supuesto, Yusuf. Por ejemplo, ¿no deseabas que fuéramos una familia? Así es, tía. Y sucedió. Desde el momento en que llegaste aquí, ¿no deseabas volver a casa? ¿Estabas dispuesto a lo que fuera, volver a tu familia? Así es. Era lo que más me importaba. ¿Comprendes a qué me refiero? Mientras tú desees, cosas buenas pasarán. Porque tú eres la gran fuerza que nos mantiene unidos. ¿Lo dices en serio, tía? Sí, campeón, es verdad. Lo eres. De no ser por ti, no estaríamos juntos ahora. Por favor, ahora. Le pido a la vida que nos pueda salvar de ese hombre malo. Quiero que mi tío se pueda recuperar. Y que estemos juntos hasta que seamos ancianos. Está solo. ¡Vamos, muchas gracias! ¡Solid! ¡Ja, voy bien! ¡Ay meses! Háawá.